Lo que pasó después del posicionamiento de anoche, ¿cuál fue el clima? Se quedó la casa calentita, si es verdad, que hubo sobre todo un enfrentamiento que no nos esperábamos y claro, yo te puedo contar mi parte, pero entiendo que también en tierra, estoy hablando del enfrentamiento entre Clovis y Pablo, también debió estar encendida la cosa, pero si no nos lo esperábamos, porque lo que te dije, durante el día aquí todo el mundo permanece callado, están calladitos y de repente posicionamiento y uno no se espera lo que va a venir, así que todavía se siente tambaleando la casa. Ayúdame a describir el posposicionamiento, Clovis, ¿te esperabas lo que pasó anoche? Pues la verdad que no, pero está bien que la gente se empiece a dar cuenta que a la gente se le está cayendo la máscara y que se descubran las personalidades de la gente realmente como son. ¿Cómo son? ¿Qué personalidades? ¿A quiénes te refieres, Clovis? La de Pablo, esta chica Cristina, pero en especial la de Pablo. ¿Cómo es la personalidad de Pablo? Falsa, hipócrita, manipuladora. Cuando señalabas a Pablo, ¿me hablabas de otra persona o me confundí, Clovis? Ah, Cristina también. ¿Qué de Cristina? Pues también es una chica falsa, hipócrita. No, pero si en la cena me dijiste todo lo contrario, ¿qué te pasa? ¿Tienes bipolaridad? No, 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 en la cena obviamente yo borré las dos semanas anteriores, pero ¿de qué es malagresida? Es malagresida esta chica. Si me dijo que fuera podíamos ser amigos. Aleska, por favor, no te pregunto nunca a nadie y te metes, qué pena. Entonces, en la cena... Se hace la víctima, gente. Se hace la víctima. ¿Cuánto vale una disculpa? ¿Cuánto vale la palabra disculpa o lo que implica dentro de la casa, Pablo? Pues dentro de la casa no, mi Nacho, pero yo creo que con mi público sí. Es al que me refiero, con la disculpa. No es el juego que yo quiero entablar ni el ejemplo que yo quiero aportar con el juego que yo estoy jugando, pero sí te digo una cosa. Yo sigo confirmando muchas de las cosas que Maripilli dice del Cuarto Tierra y en especial estas dos fichas que es, obviamente, Lupillo Rivera, alias el prepotente y el payaso en decadencia que es Clovis. Obviamente sigo confirmando muchas de esas cosas y les voy a dar una probadita de su propia medicina yo. ¿El prepotente, Lupillo? A mí tráiganme una estratega de de veras. Tráiganme uno de de veras que haga el juego bien, que no ande con cobardías, utilizando cosas y conversaciones privadas, que no esté usando cosas así para él ganar el juego. Si él quiere ganar el juego, yo le doy el dinero para que se vaya para su casa sin problema. Por eso es lo que está haciendo aquí. ¿Eso es lo que hace? Él está aquí. Esa es su fórmula. Déjame escuchar a Lupillo, Pablo. Él está aquí por eso. Y a todas las mujeres, poco a poquito van a ir saliendo, porque él es el que se va a ir quedando. Y van a marcar mis palabras.